Somos monstres de verdad Imperfectas que más da Ir a la institución a veces lo peor Todos mis compañeros hablan alrededor Soy diferente, me gusta, sé así En Monster High puedo ser yo misma al fin Por fin llegó la hora De no sentirme sola Es lo que intentas demostrar Enseña tus colores de verdad Hoy echamos nuestros miedos a volar Serenos más fuertes Anda todo lo que quieras, nos da igual Estamos de muerte Besando juntas No nos asustas Ven ya, al equipo que arrasará Somos Monster High Monstres de verdad Imperfectas que más da En las imperfecciones está la perfección Quedarnos en la sombra ya no es una opción Y tú, de lo que quieras no voy a escuchar Cerrarás lo que empieza a ser especial Por fin llegó la hora De no sentirme sola Una noche a nuestro color En la amistad de mi mario Hoy echamos nuestros miedos a volar Serenos más fuertes A ver como lo que quieras, nos da igual Estamos de muerte Estamos de muerte Estamos de muerte Estando juntas No nos asustas No nos asustas Ven ya, al equipo que arrasará Somos Monster High Somos Monster High Somos Monsters de verdad Imperfectas que más da Somos Monsters de verdad Imperfectas que más da Hoy echamos nuestros pies a volar Serenos más fuertes Serenos más fuertes A ver como lo que quieras, nos da igual Estamos de muerte Estando juntas No nos asustas Ven ya, al equipo que arrasará Somos Monster High Hola amiguitos Bienvenidos a Cuentos y Juguetes de Adri Hoy tenemos otro video de Monster High ¿Y en quién veremos hoy? Pues primero, vamos a ver los resultados Y así veremos quién fue la ganadora ¡Vamos allá! Venus obtuvo 11 votos Seguidamente, Abby Bominable 4 votos Y Twyla esta vez obtuvo 5 votos Franklin obtuvo 4 votos Pippin va en segundo lugar con 7 votos Y por último, Claudine esta vez obtuvo 4 votos Veamos el resumen Queda Venus en primer lugar con 11 votos Seguida de B-Bain con 7 votos Y en tercer lugar queda Twyla con 5 votos Recuerda ¡Vota ahora! Y aquí tenemos a la ganadora Venus McFlytrap Ella es una planta carnívora Igual que su mascota ¡Niam! ¡Niam! ¡Vamos a abrirla! Esta chica es dulce y adorable Tiene 15 años de edad Sus mejores amigas son Draco Laura y Laguna Blue Viene con este Megáfono O altavoz Para hablarle a todos los estudiantes de la escuela Monster High A ella le encanta el reciclaje Y siempre está incitando a los demás monstruos de Monster High A que lo hagan también Otro de sus pasatiempos favoritos Son escalar y acampar Vamos a peinarla Ay que suave tiene el pelo Me encanta Y sobre todo estas mechas verdes En combinación con su pelo rosado Le quedan preciosos Y estos ojos tienen un maquillaje Miren los aretes Son como unas enredaderas Y su oreja es una hoja Que interesante Su camiseta es con el logo de Monster High Y se le puede quitar Y la espalda también Trae pulseras como enredaderas Miren sus manos Como se planta Y vamos a quitarle los zapatos Che Wow que lindos Son con decoraciones de hojas Es como si fueran de piel Con cinturones Me encantan Y rosado a combinación con su pelo Y su toque de pelado me encanta Que cool Hola ¿Te gusta Monster High? Si es así dale me gusta al video Y compártelo con tus amigos En serio Compártelo Y no olvides suscribirte Bueno amiguitos Esto ha sido todo por hoy Recuerden Sigan votando por su favorita Y si quieren que los salude Déjenme su nombre en comentarios A todos Les mando un gran beso Nos vemos mañana En el próximo video Chaito 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 Chaito